En las últimas horas, el GAULA de la Policía Nacional logró rescatar a tres hombres quienes se encontraban secuestrados por la banda delincuencial La Camila. Estas personas fueron sometidas a torturas y vejámenes por parte de los secuestradores. Cinco personas fueron capturadas. Torturados y amarrados de pies y manos por más de seis días, fueron sometidos tres hombres quienes se encontraban secuestrados por parte de la banda criminal conocida como La Camila en el departamento de Antioquia. Esta estructura criminal quemaba con cigarrillos y derretía plástico caliente sobre el cuerpo de las personas secuestradas. Además, durante su cautiverio los obligaron a cavar un hueco donde presuntamente iban a ser sepultados si los familiares no pagaban el rescate de más de 20 millones de pesos. Escuchen a uno de los secuestradores. ¿Y a dónde es que llevasela? Ahí, detrás de la carrera de Yaiza. ¿Y yo cómo sé que están bien? Ah, pues acá los va a ver cuando llegue. Voy a conseguir la plata y yo lo llamo. Bueno, ya ya que se ponen con jueguitos raros, a loco que encuentres la cabella de ellos. El GAULA de la Policía Nacional realizó el operativo de rescate en el sector Cinco Estrellas del municipio de Bello, logrando la liberación de los tres hombres y capturando a cinco personas pertenecientes a esta banda criminal. Entre los capturados se encuentra alias Bolsa de Agua, coordinador de las diferentes actividades criminales del grupo delincuencial en el sector del Cinco del barrio La Camila. También fueron capturados alias chamo y mono, encargados de torturar a los secuestrados. El viejo sería responsable de ubicar los sitios donde mantuvieron a las víctimas en cautiverio. El otro detenido responde al nombre de Edwin, quien se encontraba custodiando a los secuestrados al momento del rescate. Los detenidos deberán responder por los delitos de secuestro, extorsión, tortura, hurto calificado y agravado. En las próximas horas serán judicializados.